¡Eso! 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 Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Y no le estamos sin ser aún Y dale u, y dale u Y los hinchas de Alza Lima Arriba de Alza ¡Cámonos días a Alza Lima! Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Dejate de bailar Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí Así, así, cantí mi corazón, y ahora sí no me encontré pensión en mí ¡Arriba las mujeres! ¡Un grito a chinas y un grito! ¡Bravo!